El equipo de macronos apropios como alternativa alimenticia, cultivo doméstico de productos sustratus en la Ciudad de México y aprovechamiento de residuos de cartón de los profesores Daniel Garazunde y Nancy Alice Ferraros. Las alumnas son del Valle García, Carla Laura, Melita Sánchez Adelamo Serrat, Ramos Calma, Adriana Laura y Olivario Belséndiz Pechabel. Hola, buenos días, nosotros vamos a hablarles sobre macronos apropios como alternativa alimenticia. Para empezar voy a hablarles sobre la diversidad y la importancia cultural que tienen los hongos. En México tenemos, no, en el mundo tenemos aproximadamente mil especies que son comestibles. Entre los países principales es China, Italia, Turquía, África Central y África del Sur. En México tenemos más de 200 especies, por lo tanto tenemos aproximadamente más de una quinta parte de los hongos comestibles. Los hongos se consumen desde épocas prehispánicas, también se consideraba una forma de unirse con los dioses, entonces esta tradición a pesar de la conquista española se ha mantenido y actualmente tenemos comunidades de hongueros que son pueblos donde los hongos comestibles son una fuente de comida para autoconsumo y una fuente de ingresos. También tenemos que la etnomicología es la ciencia que estudia el vínculo entre las sociedades y los hongos. En México somos el principal productor de champiñón con 1.400 toneladas, siendo el Estado de México el principal productor. También otros hongos que consumimos son portobelos, setas, shiitake y huitlacoche. En la Ciudad de México especialmente seguimos conservando la tradición de las comunidades de hongueros, principalmente en dos delegaciones, tenemos Coajimalpa de Morelos y Milpalta. Hablando sobre las ventajas de los hongos, como pueden ver en la gráfica, para producir un kilo de carne requerimos 15.400 litros de agua, en cambio para producir un kilo de hongos solamente requerimos 7.5 litros de agua, por lo tanto el ahorro de agua es bastante. Otra ventaja de los hongos es la nutrición. ¿Qué nos da los hongos? Del 20 al 30% de proteínas, del peso seco, también son una fuente de fibra dietética, nos dan vitamina B, son bajos en grasa y colesterol y dependiendo de la especie tienen ciertos compuestos que actúan contra algunas enfermedades. Otra ventaja es que tenemos que existen hongos que se llaman hongos aprobios, los cuales degradan sustratos que están compuestos principalmente por celulosa y lignina. En la industria desechamos muchos sustratos que poseen estos compuestos, entre los cuales destacan paja de trigo, caña de azúcar, fibra de coco. En especial nosotros nos vamos a ir por el cartón y el papel, que también es un sustrato que tiene celulosa y lignina. En especial nosotros vamos a utilizar cartón y papel sin tinta, ya que como vamos a producir hongos comestibles, la tinta podría tener metales pesados que se podrían acumular en el cuerpo. Como pueden ver en la gráfica, como pueden ver, México es el cuarto productor de huevo, con 125 millones de toneladas de caja de huevo producidas, lo que nos da 1500 millones de cartones de huevos anuales. Entonces, para degradar todo eso, nosotros proponemos pleurotosustratos. ¿Por qué pleurotosustratos? Porque es un hongo bien conocido, es el tercer hongo comestible mayor comercializado en el mundo. Coloniza una variedad de sustratos, entre estos el cartón y el papel. La adaptividad a condiciones un poco diversas, tolera rangos de temperatura grandes y tiene una resistencia a plagas y enfermedades. Como antecedentes, tenemos que se han hecho talleres de producción de hongos Zeta en comunidades rurales. Sin embargo, en la ciudad no encontramos ninguno. Y también ya se han hecho estudios sobre el uso de pleurotosustratos para degradar papel y cartón, lo cual ha dado buenos resultados. Entonces, nuestros objetivos van a ser dar a conocer a los hongos zaprobios, en especial a pleurotosustratos, como una alternativa alimenticia a la carne, en especial en un entorno urbano como es la Ciudad de México. Como los objetivos particulares fue cultivar pleurotosustratos, como utilizando en especial cartón de huevo para demostrar la habilidad del cultivo. También aprovechar el cultivo de huevo en la producción de la Ciudad de México, para la producción de alimento. También quisimos conocer la información que tienen los habitantes de la Ciudad de México sobre el consumo de los hongos y el interés que tienen. También quisimos promover y divulgar el cultivo de hongos para el autoconsumo. Lo que realizamos para cumplir estos objetivos consistió en dos fases principalmente. Primero se realizó una entrevista, fueron 120 entrevistas semiconstructivas, semiestructuradas, perdón, las cuales se realizaron en todo el Distrito Federal, o en ciertas regiones, como fueron la delegación Gustavo Madero, Venustino Carranza, Cautemoc, Miguel Hidalgo, Xochimilco y Tlalpan. Por otra parte, realizamos lo que fue el cultivo, por medio de dos técnicas de esterilización, las cuales, bueno, es que dichas técnicas las adoptamos para que las personas pudieran cultivar estos hongos en casa. Las dos técnicas fueron por Oyexpress y por Cal. El material empleado fue, como ya se mencionó, cartones de huevo, y después se realizó la difusión de este procedimiento en las redes sociales, y se les va a mostrar a continuación un video, bueno, un teaser, lo que realizamos para difundir esta técnica, estas dos técnicas. Bueno, y aquí podemos, bueno, les dejamos realmente el, bueno, donde subimos el video, que fue en nuestra página de Instagram, que realizamos, y también el video completo se subió a YouTube, que la liga completa se encontraba en la diapositiva anterior. Bueno, ya de la parte de resultados, las fotos que observan son los hongos que se obtuvieron del cultivo realizado con esterilización por Cal. Y como vemos, sí se obtuvieron los cuerpos fructíferos. Bueno, estas son las visitas que hasta el día de hoy tenemos en las diferentes redes sociales de nuestro video completo. Y de la parte de las entrevistas, esos son los resultados, ¿no? La primera pregunta, bueno, la primera pregunta que se hizo a las personas fue si consumían hongos. Y, bueno, lo que nos sorprendió es que en la delegación de Tlalpan, ninguno de los que entrevistamos dijo que no consumía, todos consumían. Y a diferencia de, bueno, en comparación de las demás delegaciones, pues, el consumo es bastante alto. Y también en Xochimilco, bueno, en general en la zona sur. ¿Con qué frecuencia los consume? Podemos ver, resaltado, en Xochimilco, que las personas los consumen más de una vez a la semana, y eso es bastante, ¿no? Y en Gustavo Amadero, vemos que es una vez al mes, que es totalmente menos, ¿no? También hubo personas que correspondieron a, 30 personas que dijeron que no consumían hongos, y la principal razón de esto fue simplemente porque no les gustaba. Y se le preguntó a las personas que mencionaran algunos de los hongos que consumían, o que conocían que eran comestibles, y como vemos, predominaron el champiñón, la aceita y el huitlacoche, siguiendo de el portobelo y el shiitake. Y también hubo, hubo, hubo personas que nos mencionaron otros hongos, como clavito, trufa, oreja de oso, y este tipo de nombres. Y cabe destacar que estas personas eran residentes de la Ciudad de México, pero venían de otros estados de la República, como Oaxaca o Michoacán. Y también se les preguntó que qué platillos conocían que llevaran hongos, y cabe destacar que la mayoría de los platillos que nos mencionaron, los hongos solamente eran como acompañamiento y no como platillo principal, y pues todas las personas, luego nos decían quesadillas, era lo más conocido. Y siguiendo de sopa, que igual muchas personas nos comentaron eso, y acompañamiento con algún tipo de carne. Otros platillos que también nos comentaron, bueno, que se nos hicieron como muy curiosos, fue como pancita de zeta, cochinita pibil, tamales, pizza, hamburguesas. Y una de las preguntas que nos interesaba a nosotros era si estaban dispuestos a disminuir el consumo de carne y sustituirlo o incluir más a los hongos. Y se obtuvo una respuesta positiva, principalmente vemos otra vez sobresaliendo a la delegación de Tlalpan. Y entonces sería como la más importante, que estuvieran dispuestos o interesados a realizar el cultivo de estos hongos en su casa. Y bueno, antes de realizarles esta pregunta, se les brindó la información que a ustedes les acabamos de decir de su contenido nutrimental, de la facilidad del cultivo, y obtuvimos una buena respuesta. Y otra vez resaltando Tlalpan, Coactemoc y Miguel Hidalgo. Bueno, en el teaser que se proyectó no se pudo observar bien el método que se empleó para los cultivos, pero realmente en el uso de agua, volviendo a los 14.500 litros, creo que se utilizaba para un kilo de hongos. Nosotros en realidad solamente utilizábamos alrededor de dos litros para la esterilización y un litro para el riego. Y esta agua se empleó para el riego de plantas. Las condiciones de esterilidad realmente eran muy, muy, muy fáciles de lograr. Te ponías alcohol en las manos, estilizabas un poco con cloro los recipientes y era todo, no necesitabas gran ciencia. Y también vimos una buena respuesta. Como se vieron las entrevistas fueron semiestructuradas, así que tuvimos la oportunidad de platicar con las personas y obtuvimos un interés por parte de las personas. Y muchos de ellos ya nos decían que habían disminuido el consumo de carne en sus dietas, principalmente por causas de enfermedades. Aquí lo que más que nada nosotros queremos resaltar es que para lo que nosotros cultivamos fueron 10 gramos de micelia. Por lo tanto, para 10 gramos de micelia ocupamos solo 3 cartones de huevo. Y haciendo operaciones, resultó que si queremos cultivar un kilo de micelia podemos degradar alrededor de 300 cartones de huevo. Por lo tanto, si aproximadamente las 73 personas que nos contestaron tener interés en el cultivo de hongos lo hicieran y solamente cultivar alrededor de 10 gramos podríamos degradar alrededor de 219 cartones. Otra de las cosas que más nos importaba era la del precio, ¿no? Uno nos podría decir que es muy caro, que puede ser que sea viable, pero pues económicamente no. Sin embargo, nosotros obtuvimos que solamente para un kilo de micelio ocupamos alrededor de 53 pesos. Lo cual, de lo cual podríamos obtener alrededor de 5 kilos de peso seco de hongos. Y resumido, a diferencia de la carne podemos ver que la carne en este tiempo es súper cara. Así que alrededor de un kilo de carne dependiendo del corte te puede costar alrededor de 90 a 180 pesos. Y solamente por un kilo. A diferencia de lo que es los hongos cultivados que vamos a obtener 5 kilos solo por 53 pesos. Otra de las características es la practicidad que tiene el proyecto. La cual es que se consideran los factores determinantes, el espacio es muy poco, el tiempo que necesitas para realizarlo. Igual es breve, igual es como cuidar una plantita a echarle agua apenas. Y el material es bastante sencillo de conseguir, digo, cajas de huevo podemos conseguir en la tienda. Y los costos, como ya vimos, son bastante accesibles. Las conclusiones que obtuvimos del proyecto fueron que, de acuerdo a los resultados obtenidos, se puede concluir que el cultivo de pleurotus sustratus en el hogar puede ser factible en la Ciudad de México, especialmente en las delegaciones de Tlalpan, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, porque esas fueron las que, según las gráficas, tuvieron un mayor índice de aceptar hacer este tipo de cultivos. Y para su cultivo se puede emplear cualquiera de los dos métodos mostrados, ya que ambos mostraron resultados positivos. Y eso es todo. Así es. Gracias. Ok, tenemos tiempo para preguntas. Me pareció bastante buena su promoción de los ambos. Una pregunta, y hay unos cartones con una serie de colores entonces, estamos diciendo que si tinta y eso no sé si hicieron una investigación de qué está hecho el cartón o se le ponen tinta y topa, no estamos comiendo ahí a un raro como son. Bueno, referirnos a tinta, principalmente como se mencionó el cartón y el papel. En un principio pensábamos emplear hojas que se habían empleado para imprimir trabajos o lo que sea para el cultivo y esta tinta de las impresiones es la que es tóxica. Realmente el de los cartones no. Empleamos cartones de sus características y si uno fuera positivo los resultados. Muchas felicidades por su trabajo. una pregunta bastante sencilla o tal vez ¿cómo creen que ustedes podrían proporcionar más el consumo de estos hongos versus la carne? En México la carne es exactamente consumida, no en todos los tacos, las gorditas, etc. ¿cómo podrían meter más a estos hongos si el mexicano pudiera consumir más hongos en vez de carne? Bueno, en principio teníamos como objetivo realizar talleres en las delegaciones que se presentaban mayor interés por parte de, bueno, al consumir hongos y una de las delegaciones que obtenimos por ejemplo otra alba que tenía un gran interés muchas personas compartieron como vimos platillos había muchas formas de preparar las setas o los hongos de forma que si tuvieran unitar los sabores que nos estamos acostumbrados por la importancia de la cultura y por la cultura se ha buscado también esa invitación a los platillos y creo que se ha logrado bastante bien. Buenas tardes nada más tengo unas preguntas las preguntas en sus instrumentos de investigación eran cerradas en general? Sí, pero algo me he encontrado con las personas eran como de no, no es un tumor pero es que eso y el otro y se daba más de la plática ¿no? ¿Y cómo registrar esa información la descripción? Sí, no, lo que utilizamos para hacer las entrevistas fue una plataforma llamada Cotobot en la cual estuvimos registrando los datos entonces al momento que se les preguntaba a las personas esos datos iban a grabar ¿es que entonces lo que ustedes aplicaron fueron las impuestas? Es que no fueron impuestas como tal porque estuvimos platicando con las personas lo que se realizó en las entrevistas y si bien las personas no puedes lo puedo consumir un día así o al otro mes entonces nosotros estemos guiándola para obtener los resultados ok gracias si si quieren si quieren más preguntas después se pueden acercar al equipo y entonces poder sobrelas pero ahorita por tiempo aquí dejamos muchas gracias les tengo un reino de las conversaciones gracias gracias